Hola chicos y chicas, hoy os traigo un tag que me habéis preguntado por twitter que queríais ver porque ya había grabado y demás, y estaba así y he dicho voy a grabar otra cosa y me habéis dicho que queríais ver el tag de beauty escenario entonces lo voy a hacer, estoy leyendo del móvil las preguntas porque no me las sé pregunta número 1, tienes que deshacerte de todas tus bases de maquillaje y solo puedes quedarte con una de gama alta y una de gama baja ¿con cuáles te quedarías? pues yo creo que lo tengo claro, de gama alta la de NARS y de gama baja la Fit Me de Maybelline me encantan las dos, creo que son de las mejores bases ahora mismo en el mercado y por lo menos son las que mejor me van a mi estilo de piel, entonces esa es la razón si vas a una entrevista y la persona que te está entrevistando, la señora que te está entrevistando tiene pintalabios en los dientes ¿se lo dices, lo ignoras, cómo reaccionas? pues yo creo que dependiendo de cómo esté siendo esa conexión, el contacto si la conozco obviamente se lo digo, le digo, hazte así y se lo digo con amor y cariño para que no se lo tenga que decir otra persona, yo no sé, entre mujeres, ¿no? es como yo te ayudo y pero si es una persona que no me está dando buenas vibraciones o creo que a lo mejor se puede sentir tan avergonzada que incluso se puede enfadar pues entonces no se lo digo, entonces hago como que no me entero de nada lo que pasa es que yo en cuanto veo algo de eso me quedo mirando la boca entonces igual se daría cuenta igualmente, bueno no lo sé, dependiendo de cómo sea la persona pero aquí tengo una anécdota divertida una vez en un baño de un cine yo llevaba faldita y al salir fui a hacer pis obviamente y cuando salí a la zona donde están los lavabos una chica se me acercó y me dijo perdona tienes la falda metida por las braguitas y al subirme las braguitas me había metido la falda un poco por dentro entonces claro iba enseñando el culo entero y la verdad es que preferí que me lo dijera una chica en el baño en una zona donde digamos hay buenas vibraciones entre mujeres como que nos apoyamos todas a que saliera del baño del cine con medio culo al aire entonces depende, depende de como fuera la señora no te sientes del todo bien y necesitas algo que te haga brillar ¿qué pintalabios te pones para hacerte sentir bien? pues probablemente, no lo tengo aquí, pero Impassion de MAC es un pintalabios rosa potente que siempre que me lo pongo es como ya está esto es sobre todo cuando hace mal tiempo o en los días del periodo que estoy como deshinchada pues simplemente con ponerme eso es como que reluce toda la cara, es como que le da un poco de luz al rostro y ese labial de MAC Impassion vas de vuelta al pasado a tus años de adolescente ¿qué harías con tu pelo y maquillaje de entonces? pues la verdad es que una vez me corté el pelo de una manera muy rara a capas pero digamos que la parte de abajo estaba muy larga y la parte de aquí estaba muy corta entonces parecía que tenía un casco y tenía extensiones mal colocadas no sé de dónde salió esa idea recuerdo llorar al llegar a casa y recuerdo que mi madre me dijo ¿qué has hecho? y luego era muy gracioso porque me intentaba hacer una coleta y quedaba como un chicho con el pelo corto y luego mechones largos horrible, horrible, horrible no sé de dónde salió esa idea y luego respecto al maquillaje pues el tema de la línea de ojos me ponía raya negra lo hemos hecho todas lo hemos hecho todas porque yo lo veo lo veo en mis sobrinas en mis primas pequeñas me pintaba la línea de arriba negro o plateado a veces me ponía plateado y luego negro por abajo no usaba máscara de pesca era muy raro no sé en qué estaba pensando yo hacía lo que veía que hacían los demás también no tenía un ejemplo porque mi madre no se pinta mucho entonces no no se pinta nada y eso pero sí recuerdo eso o bueno una vez que me puse como un azul frost brillante metalizado hasta las cejas Dios mío era muy divertido tengo que encontrar fotos de esa época y enseñaroslas porque os vais a reír un montón no sé en qué estaba pensando le pides a tu peluquero que te corte la el largo de pixi lot y te entiende que quieres un pixi que es un corte corto 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 eh qué haces sonríes dices gracias dejas el local y llamas a tu madre histérica b eh lloras en la silla y las cosas se ponen un poco tensas o c te quejas al manager y al jefe y exiges un una devolución del dinero pues seguramente hace cinco años seis años o más eh habría salido habría dicho gracias habría pagado me habría ido y habría llamado a mi madre histérica y mi madre se habría puesto histérica al otro lado del teléfono hoy en día eh creo que igual suena un poco mal pero creo que me quejaría y vamos es que no pagaría directamente eh si es un error mío porque yo me he explicado mal es mi problema y lo asumo pero me ha pasado más de una vez de decir que me corten las puntas y salir con el pelo por aquí y si eso me pasara ahora mismo creo que tengo la seguridad eh necesaria y la la autodeterminación de quejarme porque tú estás pagando por un servicio y estás poniendo mmm tu cabeza en sus manos es un corte de pelo el pelo crece bla 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 soy la primera que se hace locuras en el pelo y que no le importa pero cuando estás pagando por un servicio y te hacen algo completamente distinto a lo que has pedido creo que mereces una explicación y la devolución del dinero sobre todo y si creo que me quejaría si no si no fuera mi culpa si es mi culpa porque yo me he explicado mal es mi culpa y y achaco tu amiga te sorprende con eh unas vacaciones de cuatro días y tienes una hora para eh hacer la maleta que paleta te llevas en tu eh bolsa de maquillaje la naked 2 que tengo aquí por cierto la naked 2 me llevaría esta paleta esta paleta o la de zoeva eh yo creo que esta eh esta paleta y yo somos amor puro y duro eh entonces yo creo que esta paleta es un completo un completo total han robado tu casa todo el mundo está bien no te preocupes pero tu colección de maquillaje se ha visto comprometida ¿cuál es el producto que esperas que esté a salvo? pues al principio lo que me viene a la mente son las cosas más caras sin embargo tengo que decir que las puedo volver a comprar lo que me fastidiaría mucho que desapareciera son las colecciones limitadas las cosas que tengo de colección limitada porque eso no se sabe si va a volver eh también las brochas porque les tengo mucho cariño a todos mis pinceles y a todas mis brochas y y eso no se puede no se puede reponer del todo porque son un montón probablemente lo más caro que tenga mi colección sea algunos coloretes de chanel el bronceador de chanel algunas bases de chanel y y y de chanel esas cosas me fastidiaría un montón sin duda porque es como que he puesto mucho empeño para ahorrar el dinero suficiente y comprarlo ¿no? entonces eso me fastidiaría pero yo creo que anda ahí hay con las cosas de edición limitada pues a lo mejor alguna colección de de pintauñas o alguna cosa de colección de de mac de hace muchos años que tengo ahí guardadas incluso en las cajitas ¿no? entonces eso me fastidiaría una amiga te pide algo de maquillaje y y te lo devuelve en horribles condiciones ¿qué haces? a haces como que no te das cuenta b le dices que te lo recompre o c le haces lo mismo cuando te deja algo suyo a es algo material yo creo que haría como que no me he dado cuenta y probablemente no le dejaría nada más nunca a ver si me lo devuelve en mal estado siendo consciente de ella y me dice oye perdona mira se me ha caído se me ha roto lo que sea no pasa nada es que accidentes los tenemos cualquiera si me lo devuelve en mal estado es obvio que está en mal estado y no dice nada entonces no le diría nada por yo creo que por no sé para no crear tensión pero no le volvería a dejar nada de todas formas creo que nunca me ha pasado yo creo que cuando dejo el maquillaje sé a quien se lo dejo no se lo dejo a cualquiera y probablemente eso no le volvería a dejar nada no tengo ninguna amiga que me haya hecho eso pero por favor no se os ocurra hacerlo a partir de ahora pero sí no le diría nada y ya está esas son todas las preguntas pues nada hasta aquí el vídeo de hoy dejadme en los comentarios si queréis que haga algún tag más para aprovechar y las próximas veces que grabe y tenga así tiempo de sobra pues grabo otro tag y os divertís un poquito conmigo y nada recordad que me podéis seguir en redes sociales twitter facebook e instagram como Lorituela también me podéis seguir en tumblr y en pinterest y un montón de sitios también y suscribíos si no lo habéis hecho ya para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo manitas arriba si os ha gustado y nos vemos en el próximo chao